Hoy voy a ser el hombre de tus sueños Hoy voy voy a rescatarte mi cielo Hoy voy a ser el hombre más perfecto Hoy voy contra todos mi vida porque tú me iluminas No quiero que te escapes de mi vida mi amor Porque llegaste y dejaste sentirme tan perdedor Quiero explorarte por tu ser, conocerte completamente el color Porque tus labios carmesinos lo tiene cualquier mujer Y ven, dime que sientes como ayer Que no volverás a sufrir, que te voy a tener Que te amo demasiado, no lo puedo comprender ¿Tú lo puedes entender? El dolor ya se fue, no lo vas a recordar Tus lágrimas se irán y la herida se va a curar Quiero que sepas que te adoro con todo el corazón Tú eres la persona que ayudo a este poder servidor Quiero conquistarte, tú me enamoraste Tú eres la niña de toda mi vida Si intentas entrar ya no va a haber salida Tú piensas que quiero jugar Yo pienso que quiero besar Anda déjame decirte lo que pienso es verdad Déjame tomar tu mano, deja fuera mi sal Lo que me quieras dar yo lo voy a aceptar Te juro niña que sanaré tu herida Si tú no deseas te daré mis caricias Una vida por delante Eres tan preciosa, soy un loco constante Hoy voy a ser el hombre de tus sueños Hoy voy voy a rescatarte mi cielo Hoy voy a ser el hombre más perfecto Hoy voy contra todos mi vida porque tú me iluminas Me encanta, tu belleza me mata Ella me atrapa cuando el sueño me espanta Yo solo te amo, tú solo me amas Nunca me engañes y por eso te añoro Eres tú lo que yo quiero Eres tú mi amor perfecto Acelera mis sentidos, también mi latido Contigo yo me pierdo cuando te encuentras conmigo Eres mala calma de llevar mi alma Pero sin ti no puedo vivir Me encantas tanto, parezco muy tonto Cuando canto anoto que eres para mí Si quieres venir, escápate Si quieres sentir, restápate Deja, te digo al oído algo bonito Y date cuenta que eres lo que necesito Es una rodilla que está en la de tu herida Si tú no deseas, te daré mi caricia Una vida por delante Eres tan preciosa, soy un lobo contarte Voy, voy, a ser el hombre de tus sueños Voy, voy, voy a rescatarte mi cielo Voy, voy, a ser el hombre más perfecto Voy, voy, contra todos mi vida porque tú me iluminas Voy, voy, a ser el hombre de tus sueños Voy, voy, voy a rescatarte mi cielo Voy, voy, a ser el hombre más perfecto Voy, voy, contra todos mi vida porque tú me iluminas Voy, voy Hoy, voy Hoy, voy